Vale más de un viento, de ver si te viene un segundo No es tu amor, si no es tu patrio De su vida es mal y no me da profundo Vale el cariño que existe una vez, se encuentra en coja Vea que he diagnosticado un cáncer, si te eres mi gloria Inconsciente, astrofiebre, sin alivio Me dio neumonía, dos besos, agonizando deseos De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando era solo mía Se ha infectado de bien, amorcito Y así que ya no hay, ya no tenerme de frente No son de sobre, para tirarme los pieditos y carro Sobre mi sueldo, con los caballeros Busco siempre las arenas, ya no puedo pasar de amor Yo no puedo hablar de que era, solamente te sueldo Justamente cuando lo sé A Suárez Entertainment, que nos acompaña esta noche, trajo a Franciquito para que disfruten aquí De la finca Rancho en Moca También tenemos a este muchacho, que es muy bueno Fabio Rosario AgroCervice, es excelente haciendo servicios ¿Verdad que sí? Todo lo que tiene que ver con agropecuario Es cierto, ¿no? Claro que sí También tenemos a Edson Reynoso Noticias Ese muchacho es, mira, 100% haciendo su televisión, sus noticias Para que todo el mundo se entere de lo que está pasando ¿Cierto o no? Dale con otra DJ, que vamos allá ¡Esto regreso en las noticias! Como te extraño, mi amor, volví será Me falta todo la vida Ella no puede ser, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele Pero lo que me da